Buenas, buenas, estrategas. Salió una nueva composición que está absurdamente rota y la verdad, recomiendo mucho que la jueguen antes de que la nerfeen. Y esa composición es Shen con su nuevo aumento de tirador. Ahora, ¿por qué funciona tan bien esta composición? Primero, este... bueno, después voy a explicar por qué agarrar este aumento, pero me gustaría explicarles la composición. Funciona muy bien porque lo que hace este aumento es que cuando Shen tira su definitiva, sus siguientes tres ataques básicos van a hacer daño verdadero igual a un 250% de su armadura. Lo que hace el daño verdadero es que no importa cuánta armadura o cuánta resistencia mágica tenga tu oponente, siempre vas a hacer el daño fijo que te esté mostrando ahí. Penetra completamente las resistencias. Entonces, ahí ya es una estadística que deberían de preocuparse los Riot por meter esas mecánicas en el juego y esta vez no lo hicieron. Y, ok, igual a su armadura. ¿Qué rasgo es Shen? Shen es un defensor, entonces el objetivo de la composición es meter seis defensores y utilizar a Shen como tirador principal con su aumento de tirador. Cuando lleguen a seis defensores, los defensores van a ganar, bueno, de hecho todo el equipo va a ganar 200 de armadura y 400 de armadura los defensores. Es casi el triple de armadura a comparación a ese mismo rasgo con cuatro defensores. Vale. Entonces, ahí es el objetivo principal de la composición, conseguir ese aumento, jugar seis defensores. Ahora, hablemos un poco de los objetos que se van a jugar en esta composición. El objeto más importante para el Shen es el juramento del protector. Este objeto lo que hace es que cuando Shen llega a 40% de su vida, se va a poner un escudo igual a 25% de su vida máxima. Esto le va a ayudar a aguantar más tiempo y, honestamente, eso no es la razón por la que lo estamos jugando. Ese aumento, aumento, objeto, por alguna razón, da 45 de maná. 45 de maná es la misma cantidad de maná que tres lágrimas. Y eso, ¿en qué nos sirve para esta composición? Eso nos sirve porque hace que Shen nada más tenga que tirar un ataque básico antes de poder tirar su definitiva. Aquí, mi objetivo principal, si voy a perder todas esas rondas, porque estoy buscando defensores, todavía no me han salido. Estoy haciendo mi economía. Pero quiero perder las rondas por poco, no quiero perder mucha vida. Entonces, ya hice 10 de oro y estoy metiendo un tablero más o menos estable. Y, pero, ajá, pero ya lo expliqué. Creo que voy a vender este leasing para comprar el Lucian. ¿Por qué? Porque Shen es Infinity Team, entonces un plan B que pueden jugar en esta composición es transicionar hacia equipo de infinito si no le sale ese aumento en Shen. Ahora, los demás objetos clave en Shen. Bien, agarré este aumento de problemas doble porque la verdad sentí que ninguno de los otros aumentos me ayudaba para lo que quiero hacer en esta composición. Y el segundo mejor objeto para Shen es un cañón de fuego rápido. Queremos cañón de fuego rápido para que Shen esté en la segunda fila y esté dando sus ataques básicos sin que los oponentes estén pegando a él. A ver, tengo lágrima. Dijimos que el objeto más importante era el juramento de protector. Entonces, voy a ir por mi primera armadura y después de eso vamos a buscar los arcos. Pero, Cupo, me dijiste que quiero que Shen tire su definitiva primero para que haga daño. Entonces, ¿por qué quiero tener Shen aquí en lugar de tenerlo aquí? Eso es porque lo más absurdo de esta composición es que no es nada más el Shen más fuerte el que está aplicando la pasiva de su carry, de su aumento. Es todos los shens, todos los shens. Entonces, la manera más viable de jugar la composición es jugando dos copias de Shen a nivel 2. Uno que esté enfrente tanqueando, matando los tanques y el otro que esté atrás. Vale, 18 de oro. Pues voy a vender el E-Sin para ser 20. Vamos a meter esta cosa. Lo más importante es ir comprando equipo de infinito y defensores. Y de una... no voy a poner objetos. Ya perdí las primeras tres rondas. Cuando empiezan en una racha de derrotas, yo siempre recomiendo intentar perder todas las rondas. Es más, vamos a vender esto. Así, el tablero más débil que se me ocurre. ¿Y qué tan forzable es esta composición? La verdad, por lo fuerte que está, siento que es muy forzable. Y siento que es aún más forzable porque los aumentos coste 3 son los aumentos más comunes en el juego. Y hay una manera muy fácil en la que pueden forzar los aumentos. Los aumentos heroicos que te ofrece el juego dependen de los rasgos que tú tengas. En la ronda anterior a que se te ofreció el aumento. Dependiendo de cuántos rasgos tengas activo, son cuántos aumentos se te van a ofrecer de ese tipo de campeones. Entonces, si únicamente tengo un rasgo activo, si nada más tengo defensores, es mucho más probable que me den aumentos heroicos de defensores. Y si el aumento heroico te aparece como la segunda o tercera opción, generalmente es mucho más común que salgan aumentos heroicos coste 3. Que las demás rarezas. Y oh, vean esta tienda, bro. Me dieron todos los defensores. Si vendo esto, hago 4. Entonces, igual no llegaríamos a los 30. Pues quiero hacer 30 de oro. Entonces, creo que voy a tener que venderle a Riven. Nah, no voy a vender a Riven. Es uno de los más complicados a sacar. Pues ni modo, vamos a quedarnos en 20. Vamos a poner todos los campeones defensivos, que la Lul se muera primero. Es algo que les recomiendo, si en serio quieren perder la ronda, que sí. Sí quiero perder esta ronda. Porque voy a entrar a neutrales con racha de 5 derrotas y eso me va a dar más 3 de oro. Cuando entro a neutrales y cuando salgo de neutrales. Perder esta me está dando 6 más de oro que a lo que hubiera tenido si la hubiera ganado. Es más... Sí, sí voy a vender a Riven. Es más importante, esa es la economía. ¿Qué defensores hay? Si necesito uno coste 3 para 4. Está bien, porque me van a dar el Shen, ¿no? Eso es a lo que estamos tirando. Pero sí. Entonces, si se les ofrecen aumentos coste 3, pueden rolearlo. Ya hay 4 rolls. Hasta que les salga ese aumento de Shen. Si no les dan aumentos de Shen, en ese caso, plan B. Jugar equipo infinito. Ok. Podemos meter 2 defensores. Y necesito daño para ganar esta. Bueno, también podemos subir de nivel. Pero creo que la verdadera jugada es ser los dos. Entonces, voy a meter esto y voy a meter esto. No lo puse. Espero que se gane, amigos. Si no se gana, soy un tremendo troll. Pero bueno, aguantan mis fichas, ¿no? Es imposible que las maten. Confíen, confíen. Ahí tengo 2 ornamentos del protector. Mira, si uno está bien, puedo armar 2, ¿no? I mean, tengo problemas dobles. Voy a jugar varios Shens. ¿Qué es esto? Costes 4. Amigos, me acaban de dar la mejor salida del mundo. Ustedes aquí ven 2 renegados. Yo veo 10 de oro. 50. Dije, voy a forzar esto. Vamos a forzarlo con ganas. Mira, en una partida real, ahí les recomendaría, aquí tienen mano de la justicia. Quédense con esas 2 épicas. Pero estamos forzando la composición como así para demostrarla para el video. Oh, él está haciendo lo mismo, ¿eh? Está forzando defensores. Pero sus ítems no son tan buenos como los que voy a tener. Entonces, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Otro problema de esta composición es que ahorita Equipo Infinito es la mejor composición del juego. Entonces, la verdad, sí les van a pelear mucho los Shens. Pero si llegan a tener una salida o si el juego les ofrece el aumento, es muy buena opción jugar esta compo. Pues se llega el momento de la verdad, amigos. Aquí se define todo. ¿Me van a dar aumento de Shen o no? ¿Problemas doble Shen o no? ¿Puedo esperar? Yo sé que solo debo esperar 10 segundos, pero quiero que ya me lo den. Vale, ahí está. Heroico, heroico. Heroico. Ahí está. No lo sé. Y aquí nos dieron el aumento. Esto es precisamente lo que estaba explicando. Bueno, si únicamente tienen un rasgo activo, el juego va a intentar darte aumentos de los defensores y los demás van a ser al azar. Por eso me dieron uno de rel y este es el que estamos buscando. El cuchillo del tiempo. Te da un Shen cuando su definitiva cuesta 10 de mana menos y después de eso, sus siguientes tres ataques básicos van a hacer daño igual a su armadura. Vamos a rolear a ver si nos sale una copia de Shen al menos o intentamos sacar esto precisamente en la Riven. Voy a ir a nivel 7. Entonces aquí está el protagonista, la estrella del show, Shen. Vamos a poner esta cosa. Oh, y puedo copiar a Shen. Nice, nice, nice. Ok, dos Shens, dos Shens. Entonces aquí estaría la transición. Todo lo demás, la verdad, no me sirve mucho. Pero creo que esto sí se va a volver juramento de protector. Y el otro objeto que pueden utilizar, ve lo que baja el Shen. No tiene ningún sentido. La verdad, le metieron demasiado daño por lo que hace la ficha. Ve. Sí tengo que seguir roleando. Sí está borrando cosas con toda la armadura que tengo con cuatro defensores, pero necesito dos Shens para sacarle provecho a problemas doble. Como vamos a jugar varios Shens, la otra espada puede ser un heraldo de seque para que gane más velocidad de ataque. Y ahora necesito más arcos. Aquí está el otro Shen. Ok, ya. Listo. GG, dos Shens. Vamos a intentar subir a nivel 9. A lo mucho pierdo una ronda más, subo, roleo, saco dos Shens nivel 2 y ya, se acabó la partida. Y también quiero llegar a nivel 7 porque el sexto defensor que nos está haciendo falta es un Garen. Como es coste 4, es muy difícil de sacarlo, al menos de que ya sea nivel 7. A nivel 6 solo tengo 5% de probabilidad de sacar épicas. A nivel 7 me parece que sube a 7% o algo así. Veamos cuánto daño está haciendo este Shen. Y esto es precisamente porque queremos este objeto. Empieza la pelea tirando su definitiva. De hecho, le voy a poner esta cosa al otro Shen también para que aguante un poco más. No se puso el escudo. Nah, qué estafa. Ok, creo que la acabo de regar, la acabo de regar, porque cuando se combinan se va a hacer un Shen con las dos cosas. Entonces, voy a tener que vender ese Shen. Mala mía, mala mía. No hagan eso. Aquí estoy para explicarles cómo jugar las composiciones, pero soy humano. A veces la riego también. Cinturón coste 4. Excelente. Otro Shen, para que se combinen. Nah. Tengo que vender ese Shen. La verdad, lo regué bien feo. ¿Qué aumentos agarraron los demás? A ver si alguien más se sabe la compo. Por lo que estoy viendo, nadie, nadie se sabe la composición. Se cerró mi juego. Este, salió un error. Es un error que está pasando muy comúnmente. No pasó nada. Nada más voy a cerrar el cliente y me voy a volver a conectar. Lo siento por esta pequeña interrupción, pero espero que se estén quedando porque ahorita van a ver cómo la composición funciona. Y si les está ayudando la guía explicando todo esto súper didáctico paso a paso, no se olviden suscribirse al canal y dejarle like al video. Me ayuda muchísimo para este... Ya sabes, seguir creciendo. Garen. ¿Otro Shen? ¿Vasilio? Bueno, ahí está Garen. Ahí están los seis defensores. Ya solo necesito que esto sea otra copia de Shen. Aquí está Shen. Dos Shens. Adiós, adiós. Ahorita después de esa ronda voy a seguir roleando. Sé que se acabó. Le doy más velocidad de ataque a un Shen. Lo que quiero es que mientras tiene su escudo activo, no puede ganar maná. Entonces, mientras más rápido tira estos tres básicos, más rápido empieza a cargar maná para volver a hacerlo. Y ve, tiene tanta armadura ese Shen que mata las cosas de un golpe. Ese Shen hizo 4000 de daño verdadero y el otro hizo 2000. Los dos están al uno. No tiene ningún sentido. Literal. Esto es elo gratis hasta que lo nerfeen. No me sorprendería si para mañana ya está nerfeado. De hecho, por eso estoy subiendo el video así tan rápido para que sepan que está bien roto antes de que lo nerfeen. Vale, necesito cosas nivel 2 y necesito subir de nivel a este Shen. Vamos a rolear, no importa si nos vamos a cero. Arrel. Shen. Ok, por fin ya me iba a molestar. Voy a tirar el duplicador chiquito a este Shen y ahora sí vamos a hacer lo que queríamos hacer el otro... Bueno, hace rato. cada uno con su juramento del protector. Aquí les voy a mostrar una pantalla de lo que realmente debería ser la composición después de esta pelea porque quiero ver cómo estos Shens borran el equipo del oponente. Un básico muerto. 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 ¿Qué es eso? Riot, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero vale. Normalmente la composición se juega con un Shen en frente con el juramento del protector y dos Shens atrás con cañón de fuego rápido para que no los maten, para que peguen y maten el equipo súper rápido. Aquí hice los dos porque el juego me dio demasiadas lágrimas y demasiadas armaduras. Pero pues ahí está el chiste de la composición. Así que ahí ya saben cómo jugarla. Están viendo que es súper forzable porque la acabo de forzar así nivel nivel bro. Desde el inicio de la partida dije que lo iba a jugar y lo iba a jugar. Entonces hagan con eso lo que ustedes quieran. Solo les diré disclaimer que si gustan aprender a jugar TFT y mejorar como jugadores la verdad no sirve mucho forzar este tipo de composiciones porque son cosas que la verdad no deberían de funcionar así en el momento que las nerfean ya se muere la estrategia. Entonces ahí la verdad les recomendaría bastante que aprendan de fundamentos del juego que se suscriban a este canal porque en este canal explico todas las mejores composiciones en todos los parches voy a explicar fundamentos del juego para que sean mejores jugadores de TFT sin importar el set que sea y no tenga que forzar composiciones así para subir de LP. Vamos a darle warmog a mi Shen principal porque no me dieron arcos y la verdad tengo 40 de vida hay que hacer objetos para no morirnos. Otra cosa muy importante de esta composición es no subir al Shen a nivel 3 porque ya vieron lo que hace un Shen aunque esté al nivel 1. La mejor manera de jugar la composición es tener un Shen nivel 2 dos Shen nivel 2 y otros dos Shen nivel 1. Así tienen cuatro Shen haciendo esta basura. 1200 de daño cada básico. Y lo pronto es que no es un bug o sea no es que la composición no debe de funcionar así es que simplemente no midieron bien el aumento que hicieron. El aumento tirador de Shen antes lo que hacía era que su definitiva duraba más tiempo y hacía más daño la unidad que estaba vinculada a él o algo así. Vieron que realmente no estaba funcionando entonces lo cambiaron por algo que realmente hace a un Shen como tirador pero hacer que haga daño verdadero igual al 250% de su armadura es una exageración es demasiado eso y con problema doble en mi situación tiene otros 30 de armadura entonces hay que darle otros 25 de armadura para que siga haciendo más daño vamos por el mago de batalla tal vez era ¿cómo se llama? Adrenalina del cazador pero seamos sinceros estos Shen están haciendo tanto daño que no necesito que se curen no nos están bajando ellos están haciendo todo el trabajo de hecho la mejor manera de jugar la composición creo que sería ponerlo justo enfrente de los tanques del oponente y así van directo a los tiradores entonces los voy a poner aquí enfrente de este Garen y de hecho está súper fácil porque todos tienen su espacio de equipo infinito justo aquí todos tienen sus tiradores del lado derecho mis Shens penetran la línea frontal y luego van hacia atrás ahorita si voy a jugar con el Shen al 3 por mi aumento de problemas doble vamos a ver qué tan rápido este Shen puede matar el Pantheon nivel 3 ah dos básicos dos básicos era el único que necesitaba dos básicos y mira lo peor de todo si llegaran a bajarle al Shen porque ahorita no le están diciendo nada si llegaran a hacerle daño se pondría un escudo igual a 25% de su vida ok me habían mencionado esta compo en mi stream que hago streams en Twitch la liga está en la descripción por si gustan seguirme y acompañarme vamos a hacer streams mucho más seguido y como somos parte del programa de League Partner cuando nos llegan a entregar códigos vamos a sortear códigos en mi leyenda ahí los espero pero me dijeron de esta composición en mi stream y me quedé espera qué realmente si está rota me puse a ver estadística y videos y dije oh my god tengo que hacer video de esto tengo que avisarle a ustedes tengo que avisarle a mi comunidad de esto antes de que lo nerfeen y también voy a hacer un servidor de Discord voy a poner la liga a ese Discord en la descripción también quiero que estemos un poquito más unidos como comunidad y quiero que estemos más activos ahí entonces voy a empezar a publicar así compos rotas que encuentro bro es que no tiene línea frontal what the fuck esto es el speedrun de la pelea más corta o qué Dios pero sí justo en el momento que descubro este tipo de composiciones me gustaría publicarlos en ese Discord ahora como van a ser las composiciones así experimentales tal vez salgan algunas que no funcionan tan bien entonces no quiero que digan eh cupo esta compo no funcionó simplemente son ideas así fuera de meta que puede llegar a ser cosas absolutas así vale tengo estas cosas mano de la justicia no creo que sea necesario la verdad ¿qué otra cosa puedo hacer con capa? capa mercurial capa mercurial aparte es otro Shen me sirve así no lo aturde y siga siendo de las suyas pero sí estoy pensando en cómo matar mis objetos eso es en lo que me estoy enfocando creo que lo demás sería un objeto defensivo más armadura debió de ser doble armadura pero bueno eso puede ir en Shen número 2 pero sí quiero que estemos un poquito más unidos como comunidad así que la liga está allá abajo pues no hay nada que hacer ¿verdad? tengo doble Nico entonces debería en teoría debería ser súper fácil sacar el Shen a nivel 3 ahora lo único que debo de hacer es recuperar 50 de oro subir a nivel 8 y buscar más Shens creo que lo otro que me estaban diciendo era a nivel 8 meter un Mecha así Garen puede ser Mecha Prime y ya puede funcionar como el tanque de la composición y ya los Shen siguen haciendo lo siguiente pero hacen tanto daño que realmente necesitamos un tanque ellos son los tanques ok veamos cuánto daño hacen tiran su definitiva pum 1 2 3 ok este Shen casi se muere vale ya vimos que no está tan absurda la compo si el oponente tiene una línea frontal demasiado buena si le cuesta trabajo a nuestros Shens entonces ahí está la razón por qué queremos un Shen atrás con cañón de fuego rápido para que no mueran rápido igual le acabo de meter 6 fichas a este hombre entonces si sigue OP pero hay un poquito de de counter a esto y puede ser un Mecha Garen con con triple Warmog tal vez eso detenga la furia de los dos Shens un ratito así que pues ahí está la composición nueva lo único que hay que hacer es convertir esto de un 40 de vida a una victoria a el top 1 así que nada más posicionamiento creo que era ponerme un espacio a la izquierda así en contra de este estos jugadores mataba al tanque y en contra de este mataba a la Annie aquí dejé a este Shen un poquito expuesto tiró el primer básico en contra de Pyke en lugar de Annie igual lo ha matado dos básicos entonces no pasó nada pero si la Annie estuviera a nivel 3 o algo así si nos hubiera costado más trabajo y ahí está el 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 NAR lo está intentando lo está intentando no bajó ni siquiera a Shen nivel 1 amigos ahí está también en Twitter también en Twitter vi muchas personas hablando de esta composición diciendo nah ese es lo gratis tiene que jugarla antes de que la nerfeen así como como título de este video ¿no? pero espero que estén viendo esto y digan oh my god realmente sí debo de jugarla antes de que la nerfeen porque no creo que dure muchos días esto apenas es el primer día del parche y normalmente cuando sale algo así de absurdo son muy rápidos para nerfearlo así que si se preguntan eh ¿por qué Cupo subió video a las 9 de la noche? fue por eso y si no pudieron aprovechar la composición lo siento mucho y del otro lado este al menos quedará en el canal como como la composición rota de Shen para que todos la recordaremos cinturón pum oh dobles deques dobles deques más velocidad de ataque para mis Shen o sea ahí está Mecha Prime got it? eso nos da un poquito más espacio estos los puedo poner atrás y creo que lo ideal sería hacer algo así que Shen no esté tan enfrente y así no toma primer agro pero eso como que separa los Shens ¿no? nah se puede se puede si aguantan ¿cuánta armadura tiene mi Shen? tiene 525 de armadura si aguantan broma toda esa cosa de un golpe hasta es cómico lo OP que está ¿ah? amigos ¿qué pasó ahí? ok el juego está un poquito más glitchado que de costumbre ¿no? a ver voy a voy a hacer esto aquí está mi mi recomposición voy a hacer esto hasta que se me cierre qué raro a ver voy a salirme del juego y voy a volver a entrar vamos a ver si a mí estoy segurísimo que cuando me reconecto de todos modos no habré perdido ninguna ronda porque con Pope conectense conectense ahí está ahí está se ganó pues nos vamos a quedar aquí a nivel 8 no hay razón porque subir de nivel solo vamos a buscar este Shen nivel 3 para que se duplique tenga un Shen nivel 3 un Shen nivel 2 problemas doble pum pum se acabó pero nuevamente normalmente lo que gustan hacer es poner más shens es más lo hago ok lo hago ah tal vez por eso el mecha va enfrente ok creo que creo que hace el posicionamiento de la comp no no es troll no lo voy a hacer vi vi realmente el posicionamiento de la composición en Twitter se los voy a poner al inicio del video para que sepan realmente como se debe de posicionar lo que estaba pensando era poner todo atrás nada más dejar el Galen enfrente y los shens justo atrás de él algo tipo imagínense que estos son Shen entonces poner el Galen aquí poner shens aquí otros dos shens acá y ya pero no creo que 2 es el máximo nivel de shens ah no podría quitar esto 3 3 es el máximo nivel de shens más que hace problema doble exactamente 2 copias shen shen vamos a ver si esto es mejor en teoría este es el nivel máximo de la compo 3 shens así mantienen 6 defensores boom a ver si este shen está matando cosas si este shen chiquito es que no tiene ningún sentido pueden tener 3 shens haciendo esto ignoro mi aumento y sigo con esto ¿no? no importa cuántas unidades tire la cindra aún así mis shens van a ser de las suyas boom ok ya al último shen solo llego a tirar un básico pero esa es la idea esa es la idea vale tiene esta cosa pues quiero algún objeto para que aguante más creo que lo mejor sería este filo de la noche si no lo dejen si no el cañón de fuego rápido de hecho debería ser el cañón de fuego rápido ¿no? dijimos que eso era de sus mejores objetos hay que probarlo no toques no toques bro hermano sanguinaria entonces que se ponga un escudo que sea imposible matar a este shen o sea lo siento amigos pero vamos a regresar a esto shen ¿cuántos shens hay? aquí no lo están jugando aquí hay 3 4 hay 4 aquí hay 5 porque está jugando hacker 5 shens 5 shens 5 hay 5 fuera del pool más los 4 que tengo 9 10 quedan 8 pues debería de salirme 2 de esos 8 para poder subir este al 2 al menos yo nada más quiero 1 es más si me salen puedo tirarle doble y ahí está en el aire el shen mató el viego en el aire no tiene sentido esto y pues ¿qué otras cosas podemos explicar? estamos roleando a nivel 8 porque ese es el nivel en el que es más probable sacar costes 3 aquí tengo 35% de probabilidad de las costes 3 y pues a nivel 7 es la misma probabilidad pero en este nivel podemos meter una unidad adicional y tener los 6 defensores sin ningún problema si llegan a nivel 7 con muy poca vida ahí sí recomendaría que se queden a nivel 7 y nada más busquen 2 shens nivel 2 tengo ganas de tirarle Nico pero estoy muy cerca shen nivel 3 tiene 5 shens 23 de vida si lo sacamos si se muere y nos deja los shens a nosotros eso es lo único malo de esta composición también como ¿cómo se llama? perdón me quedé pensando en este race real pero como shen es una una ficha una campeón un campeón me quedé trabado es una ficha tan tan flexible van muchas composiciones pero también estamos viendo que ni siquiera necesitamos el shen al 3 entonces no más por otras ¿no? 13.000 13.000 de daño entre mis dos shens el otro variante que vi era con equipo infinito quitan bueno juegan es real en lugar de jacks y meten otro equipo infinito pero ahí siento que perdería mucha fuerza la composición porque nada más jugarían un shen o sea la idea debería ser esto y meten dos equipo infinito pero no es muchísimo mejor tener dos shens en la comp Riven también la podría subir a nivel 3 pero ¿realmente queremos Riven nivel 3? no lo sé Dios no existe shen ya tenemos todos que tiene 5 6 7 yo con mis 5 12 ah por eso nada más quedan 6 shen shen otro objeto de shen otra sanguinaria creo que debería ser sefiro pero rompe guardias ¿por qué no? estoy seguro que si compro estas Riven me van a salir Riven al 3 antes de que me salga otra copia de shen solo necesito dos ya voy a relear no importa más la jugada era seguir sobre 50 de oro y buscar Garen al 3 Dios ¿es en serio? ¿es en serio? pues amigos no voy a buscar Shen al 3 vamos a buscar Garen al 3 solo me falta un Garen tiene doble y tiene doble Niko ya pum Garen al 3 vamos a ver Garen haciendo este 200 de daño con 6 segundos de aturdimiento aguanta Shen aguanta Shen ni siquiera ni siquiera tienen resistencia mágica eso es lo que se me hace más absurdo de esto pum un básico se murió ahora si vamos a cero ya casi tengo el Garen al 3 ya tengo el Garen al 3 a ver si me ahorro un Niko al menos un duplicador perdón ah es que uno es menor ok solo puedo usar el Garen yeah Shen nivel 2 pues vamos a seguir roleando hasta que salga una copia de Garen o más copias de Shen vale ah es que él ya tiene Garen al 3 ¿hay alguien más con un Garen? no solo queda un Garen en el pool y él es el que lo tiene pues esperemos que bueno aquí lo voy a eliminar ¿no? lo voy a hacer los 11 de daño van a regresar los 3 Garen y ya pum se ganó digo está haciendo daño físico y piu 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 es nivel 9 con un tablero de verdad y le gané con 2 Shens con los equipos más fal los equipos los objetos más falsos del universo Garen pum soy un adivino tira el Nico equivocado bueno aquí hay otro Garen pum soy un troll amigos bueno nada más nos queda una pelea en contra de él ahí ya vieron lo que pueden hacer 2 Shens con su aumento heroico si les ayudó el video no se olviden suscribirse al canal comenten abajo si llegaron a este punto del video Shen OP y nada déjenme saber que otra composición quiere ver en el canal que esté explicando paso a paso como lo hice en este video vale ahorita nada más vamos a ver como este Shen mata al NAR de a 2 básicos 1 2 se puso escudo van a ser 4 tiene que tirar la definitiva una vez más y tenga cuidado por los Nico que tiran tienen los Nico chiquitos en los campeones chiquitos y los Nico grandes en los espadones aquí ya está NAR se murió los 2 Shen siguen vivos matando las cosas de un básico básicamente y se acabó no se olviden dejar like al video para que le llegue más estrategas y los veo en la siguiente cuídense